estoy un día muy triste porque hoy me han tomado el pelo y ya no hay pelo que peinar o más bien romper los cepillos porque era cuando metía yo un cepillo de pelo y se quedaba ahí atorado y con tanta fuerza se rompía el mango sabéis es que era eso una selva ni tarzan podía deslizarse entre los pelos no porque se pinchaba claro bueno pues bienvenidos y bienvenidas señoritas y señoritos en el día de hoy vamos a hacer un vídeo un tanto diferente y es que me estoy partiendo el culo porque la que he liado la que he liado de estas veces que tengo ideas pues locas y las llevo a cabo pues he estado por los lados de tinder que es que me viene la emoción lo siento pero es que recordáis que os había dicho que me habían bloqueado la cuenta eliminado y restringido el acceso pues ya no así que hoy me he dispuesto a entrar de nuevo en una nueva cuenta una nueva vida y nuevos mensajes locos es que no me aguanto es que no aguanto y que he hecho hoy hoy he hecho digo ya que tocaba vídeo de lobsick pues lo que he hecho digo voy a hacer un vídeo o intentar convencer a las chicas de que jueguen lobsick sabéis y digo será posible de que me crean que les guste el juego si no lo conocen ya porque vete tú a saber igual lo conocen igual no o no lo quieren admitir porque es un juego tan torrido y torrido torrido de todo y hot que igual dicen uy qué vergüenza no no yo no juego a esas cosas no no he ido preguntando a varias chicas mayormente latinas o sea que me he ido al otro continente américa y un país muy bonito un continente muy bonito estado por méxico colombia estado por argentina chile muchos países por ahí he estado espameando a las chicas el mensaje que tenéis por aquí en pantalla y muchas me han dejado en visto y otras pues me han respondido pero sabéis que ha pasado que ninguna ninguna conocía lobsick os lo podéis creer pero qué pasa pero si es un juego popular que tú vas a la lista de a la app store o la cosa de android no tiene la cosa digo la sí sí se llama también así no la store de android que es que no me viene el nombre bueno y tiene muchas descargas y muchos comentarios porque me toca a mí la gente que no la conoce ha sido difícil chicas ha sido difícil porque veréis ninguna conocía en la aplicación como os digo y claro que te toque un loco en el tinder diciéndote conoces esta aplicación y como para venderte la dices tú ok no pero porque allí la gente está para charlar o ligotear no no para estas cosas que hago yo pero bueno por eso me banearon en aquella ocasión claro o también es que yo que se la lié tanto tenía tantos matches y todo eso claro es que yo soy tan codiciado no en verdad no empezamos con esta señorita la señorita 1 vamos a decirle que le empiezo a spamear que se conoció la aplicación me dice que en anay de la china le empiezo a soltar el rollo de que va no le voy a soltar así a ver si le gustan no este tipo de aplicaciones de juegos o de historias porque igual ha jugado a otros diferentes no y la chica me dice encima la chica me dice que no le gustan en ese tipo de juegos que y de películas y estas cosas que le gustan las cosas de terror de misterios y esas cosas y digo un misterio pues más misterio que la bella de espía no puede haber no entonces ya digo bueno yo voy a soltarle el rollo a ver si la convenzo no ha ido cambiando de comer en de opinión en la conversación esta chica yo os lo digo que vamos a dejarla en que está más o menos turbia porque igual se la descarga igual no entonces yo se la vendí ya y tampoco quería insistir más sabéis y le dije yo bueno si vas a jugar pues ya me contarás y todos no sé qué y no sé cuánto pero me dijo que le interesaba no que era muy interesante que le gustaba pero no me dijo que si sabéis entonces lo dejamos en un tema un poco ambiguo y que puede ser que sí puede ser que no pero cuidado chicas ellos aviso si estáis en estas aplicaciones cuidado que os toquen locos como yo la chica número 2 la convencimos yo os lo digo ya de ella que la convencimos y pues que seguramente estará viendo el vídeo de los diamantes en youtube seguramente pero bueno la conversación empezó como otra cualquiera y le dije yo bueno y si conoce a love sick obviamente luego me cuenta que que había jugado a otro parecido y digo yo seguro que es el chapters este sabéis y me dijo que sí y yo pues love sick no puede faltar en tu colección y le digo yo bueno pues es mucho mejor que debería jugar ya claro pues ya le empiezo yo a convencer no a convencer de cómo es la historia que es un poquito un picante no en algunas casas porque hay que hay que decírselo a las chicas porque si no yo que sé igual se sorprenden o igual les gusta el picante no porque por ahí abajo se come mucho picante depende de donde sea si eres mexicana pues bueno estás ardiendo todo el día espero no pensar mal no pensar mal david por favor no pienses mal en cuanto le he dicho yo lo del hot ya habéis visto que dice que no se atreve que no se atreve pero bueno en cuanto le digo yo que puede pues eso manejar la situación si quiere hacerlo hot o no o sea no pagando los diamantes ya sabéis pues no ves nada del otro mundo entonces ya como que le convence la idea sigue ahí con el pensamiento ui chapters yo lo cuero el recuerdo que era un juego genial que me encantaba pues love sick pues pues ya está y cool en la maquinación un run run el run run de la cabeza no y ya me dice que genial que se la va a descargar y se la va a descargar el culo y yo conseguido conseguido el propósito del año que tenía yo para este 2021 era que se descargara la gente love sick claro no no es otro sino ese vamos a ver si podemos hacer que otra chica se la descargue porque no hay dos sin tres porque la primera vamos a con a contabilizar con que se le ha descargado vale la chica número 3 está también ha sido un poco un poco bueno bueno digamos que estas conversaciones ya veis quién lleva la delantera no quien lleva los testamentos yo yo llevo los testamentos y la otra persona que lleva los monos y legos yo creo que voy a hacer un vídeo en el tinder hablando con monos y legos sabéis si yo creo que sí o con emojis estas cosas pero ya para el otro canal el de blogs vale así que por allí la estaré liando vale si me queréis seguir el otro canal lo tenéis abajo en la descripción vale y la estaría liando hasta que me borren la cuenta claro le digo hola tal y conoces el juego hola qué tal yo ante esa pregunta lo siento mucho pero no respondo porque yo siempre estoy perfecto no voy a responder a una pregunta que es obvia sabéis le pregunto lo conoces porque estaba claro que me pregunta una cosa pues yo como soy gallego respondo con otra pregunta claro vale me dice en verdad no me dio curiosidad vale o sea si le da curiosidad eso es bueno así que le pongo yo mis mi testamento así un todo soltado que no es copiar y pegar de ojo quien estás no estaba haciendo copiar y pegar y quien lo estaba escribiendo a mano o sea es mucho trabajo en cheque es mucho trabajo madre mía que me cargo la calaca la calaca que últimamente estoy bebiendo de té y que es preciosa este vaso me encanta esta chica era un poco digamos un poco lentita vale porque yo se lo explico pero dice que no lo entiende y yo como no lo entiende le digo el nombre de la app y dice sí o sea me quedé un poco descolocado porque yo creo que me explique bien pero puede ser que no porque a veces pasa es que yo me hago un barullo y yo pienso que está todo bien y está no está solo en mi cabeza y le digo como recomendación personal obviamente tiene que elegir la bella espía 1 obviamente porque ahí es por donde todo el mundo ha empezado y claro es como es la mejor saga obviamente tiene que empezar por ahí muchas gracias por el dato tal tal y cual y digo ya ya me cuenta si te va gustando claro que sí bueno pues objetivo cumplido no chicas de conseguir de que otras personas se descarguen la aplicación del log sick y que estén todas maravilladas con el señor search no es increíble qué bonitos gestos hago yo por el mundo de verdad de verdad es que me siento orgulloso de mí mismo me tenía que dar las gracias los creadores de los diálogos de lo que sí los diseñadores no por favor bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy chicas espero que os haya encantado os hayáis reído un rato y tener mucho cuidado los locos que os pueden tocar en el tinder porque hay muchos y yo el primero y el más de todos y así que hasta aquí en el próximo vídeo nos vemos en el opposite o en otro juego o bien en el canal de blogs que lo tenéis en la descripción si no pues ya sabéis me llamo with lola que en el futuro pues seré with day pero como he hecho tanto de menos a mi querida lola pues se llama así el canal así que nos vemos en un próximo vídeo chao chao